Mami, tú de nuevo me quemaste, ay, apretaste, apretaste. Mami, déjame, te escribí y tú no contestaste. Mami, tú de nuevo me quemaste, mami, tú de nuevo me quemaste, ay, apretaste, apretaste. Tú de nuevo me quemaste, mami, tú de nuevo me quemaste, ay, apretaste, apretaste. Ay, tú de nuevo me quemaste, ay, mami, apretaste, apretaste. Esperándome eran las dos y las tres No dirás que te amé, no dirás que te quemé Y tú no contestaste haciéndote la china Si la figura soy yo aquí, mami, camina, camina Pa' que te colocas, apretaste y te llevaste la roca El águila no casamos, te creaste y también me dio todo el juego Déjame escribirme de ti y tú no contestaste Mami, de nuevo me quemaste, mami, de nuevo me quemaste Ay, apretaste, apretaste, mami, déjame escribir Y tú no contestaste, mami, de nuevo me quemaste Mami, de nuevo me quemaste, ay, apretaste, apretaste Ay, tú de nuevo me quemaste, mami, de nuevo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Ay, tú de nuevo me quemaste, ay, tú de nuevo me quemaste Ay, mami, apretaste, apretaste ¡Suscríbete!